¿Qué es la Sostenibilidad de la Sostenibilidad de la Sostenibilidad? El caso número uno es el caso de la marca Tosh, una marca con propósito del grupo Nutresa que viene trabajando intensamente para ser la primera marca masiva en Colombia, carbono neutro. ¿Qué significa esto? Hicieron el cálculo durante un año de todo el ciclo de vida de sus productos, de su portafolio de productos, calculan ese inventario de gases efecto invernadero, primero se reduce en sus operaciones, en sus empaques, todo lo que se puede, y posteriormente compensaron sus emisiones en diferentes bosques, algunos en Colombia y otros en Costa Rica. Esto es un ejemplo de cómo una marca que está de cara al cliente, un producto masivo, se involucra con temas de sostenibilidad. El caso número dos es el caso de hit social de Postobón. Este caso es importante porque se viene haciendo un trabajo juicioso con las comunidades. Cuando hablamos de gestión de sostenibilidad, hay algunos temas que son de relacionamiento con comunidades y con otras partes interesadas, otros temas son más ambientales y por supuesto la permanencia del negocio en el largo plazo. El caso número tres es el caso de Banco Colombia, que viene acompañando de una manera decidida la movilidad sostenible. Tuvimos una práctica que son las caravanas de carros eléctricos. Tuvimos una caravana de carros eléctricos desde Medellín hasta el municipio del Retiro, donde pudieron participar muchos concesionarios, diferentes marcas, y se hizo una pedagogía para que las personas entiendan cuál es la autonomía de un carro, cómo funciona el tema de los seguros. La buena práctica que resalto en este caso en Banco Colombia es liderar con contundencia la movilidad sostenible, no solamente a nivel de carros eléctricos, sino también de programas en los que incentivan compartir el vehículo, asistir al banco en bicicleta, y otra serie de prácticas que nos pueden ayudar a tener una movilidad más responsable en nuestras ciudades. El cuarto caso que quiero resaltar en esta semana por la sostenibilidad ciclo 7 es el caso de la empresa ISA. ISA viene trabajando el tema de conexión Jaguar. Es el programa bandera en sostenibilidad de ISA y consiste en esa protección de todo el corredor del Jaguar que coincide con las operaciones de esta compañía. Esa conservación del Jaguar va de la mano también de proyectos comunitarios y le permite a esta importante especie que se ha convertido en un símbolo de conexión. La recuperación de los ecosistemas permite su movilidad entre los mismos y se han desarrollado proyectos comunitarios que ayuden e incentiven la conservación de esta especie. El quinto caso que quiero resaltar es la intersección entre creatividad y sostenibilidad y es el caso de Confama. Confama abrió una nueva sede en el perpetuo donde se busca desarrollar el hub de las industrias creativas y culturales. Y de la mano de ciclo 7, de Portafolio Verde y otras organizaciones, estamos buscando esa interacción para poder desarrollar ideas alrededor de la sostenibilidad, nuevas propuestas. Y habrá una gran sede donde las personas son bienvenidas a presentar sus proyectos, sus casos. Y esa intersección es una práctica que debemos buscar en las organizaciones para que siempre sean soluciones muy innovadoras al momento de pensar en lo social y en lo ambiental. Alejandro es un emprendedor creador de Portafolio Verde y desde ahí dio una iniciativa de talla mundial como es Ciclo 7. Y él nos va a contar en qué consiste. La comunidad Ciclo 7 busca de una manera muy apasionada generar conciencia, un fuerte llamado a la acción, poner como ejemplo las mejores prácticas e inspirar a más personas y organizaciones a que se sumen a buscar estas metas que nos hemos propuesto hacia el desarrollo sostenible. Siempre podrán encontrar todo lo que pasa durante el año en la página ciclo7.com y también tenemos una aplicación Ciclo 7 en letras que la pueden descargar tanto de plataformas para iPhone como plataforma Android. La comunidad Ciclo 7 tiene siete capítulos y buscamos democratizar y moler y desmenuzar esa palabra sostenibilidad que a veces se vuelve tan compleja para que cualquier ciudadano a través de estos siete capítulos pueda vivirla, replicarla y pueda sumarse a la comunidad. Los capítulos son biodiversidad, movilidad sostenible, educación, diseño, el tema de organizaciones y negocios, el tema de estilos de vida saludable y la cultura. Por eso decimos siete días de aprendizaje para 365 días de acción. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.